Bueno, las aguas fecales saben ustedes que son una fuente importantísima de información en esta pandemia. Y Raúl, como sé que el tema te gusta, te hemos puesto a estudiar las aguas fecales. No sé a qué conclusiones has llegado. Hemos estado ya en numerosos suelos, por así decirlo, examinando cómo funciona y cómo evoluciona el tema de las aguas fecales. Lo que hemos encontrado aquí es realmente llamativo. Date cuenta de que desde el minuto uno en que excretamos, ya sea las heces o la orina, y va directamente al baño, ahí ya figura, ya está el coronavirus en el caso de que lo tuviéramos. Lo que ha hecho este laboratorio Global Omnius es hacer una sola PCR a todas las aguas fecales que se acumulan en un solo colector. De este modo, ven si hay rastros de coronavirus en toda la gente que habita o que trabaja en ese mismo edificio. Con una sola prueba PCR, ya ven si tienen que excluir a algún que otro trabajador en el caso de que dé positivo esa prueba. Vamos a verlo. Desde el segundo uno en el que podemos haber contraído el coronavirus, este ya aparece en nuestras deposiciones, aunque no hayamos manifestado ningún síntoma. Es aquí donde podemos encontrarlo. Javi, le vas a hacer una PCR al edificio. Sí, realmente es agua mezclado con los restos fecales de los empleados de este edificio. Ahora esta muestra la mandamos al laboratorio. Pedro, eres el técnico de este laboratorio. Es muy llamativo que el virus permanece ahí. Desde el minuto uno que una persona se infecta, excreta virus. Al excretar virus, esos virus van directamente al agua residual. ¿Y hasta qué punto es fiable o está homologado? Las autoridades sanitarias admiten este tipo de prueba para luego hacerles las pruebas a los trabajadores. Si aquí da positivo. Claro, claro que está testado. De hecho, el procedimiento que seguimos es el planteado por el CSIC. Los 40 trabajadores de esta planta de cerámica de Castellón sabrán mañana sobre esta hora si en sus aguas fecales hay signos de coronavirus, en cuyo caso se haría una PCR a cada uno de ellos. Ricardo, como responsable de la fábrica, ¿por qué decidís hacer este tipo de pruebas? En vez de hacer una PCR individual para cada trabajador, nos ofrecieron esta posibilidad porque se podría llamar de alguna manera un PCR global. ¿Y cuánto cuesta hacer esta prueba? 250 euros por muestra. Gracias a ello hemos conseguido evitar un brote. ¿Habéis conseguido evitar un brote? Sí. Apareció en las aguas que había señales de virus y ahí hicisteis pruebas a todos los empleados. Exactamente, sí. Podemos contener un poquito el brote y de esta manera nos aseguramos no tener que cerrar la fábrica entera. En la semana del 10 del 11 apareció el genoma, es decir, después de toda la tranquilidad aparece un pico. Correcto. Aquí hay coronavirus. Correcto, ahí tenemos virus. Nosotros muestreamos concretamente en cinco puntos, podemos posicionar dónde hay o no hay detección de virus. Conforme llega la muestra al laboratorio se almacena en esta cámara frigorífica para su inmediato análisis. Aquí tenemos heces y orina de toda procedencia. Y aquí ya sería donde procederíamos a cargar la muestra del RNA extraído de cada muestra de agua. Esther, eso sí que es, digamos, la esencia de las aguas fecales, donde se va a detectar si existe coronavirus o no. Exacto. Karina González, eres la directora de este laboratorio. Y ahí lo que vamos a ver es si una o varias personas de las que habitan o trabajan en ese edificio tienen coronavirus. Claro, ahí vamos a ver la cuantificación que tenemos de ese edificio en concreto y por tanto es como una PCR del edificio. Tengo la sensación de que esto sirve como criba para excluir. Si en este edificio no hay señal de virus, no hay por qué hacerle PCR a todo el mundo. Es un sistema de alta temprana porque tú eres capaz de cuantificar y verlo en el vertido antes de que presenten incluso síntomas. Bueno, en esta empresa, por cierto, Raúl, también hacen los autotests. ¿Cómo funcionan? Bueno, esos autotests ya sabes que todavía no están homologados al 100%. En esta empresa dicen que en un par de días ya les darán esa homologación. ¿Cómo funciona? Pues imagínate que en una empresa cualquiera da rastros de PCR. ¿Qué van a hacer entonces? Pues para no tener que hacerle la prueba a todo el mundo, los aislarán a esos trabajadores en grupos de 20. Y a esos 20, por ejemplo, se les hará un autotest de coronavirus. Un autotest que no tiene nada que ver con el que vemos cuando vamos al médico y nos introduce esa varilla hasta el fondo de la nariz. Lo hemos hecho nosotros. Es mucho más fácil de hacer de lo que habíamos pensado en un primer momento. Así funciona este autotest. En este laboratorio ya aplican este autotest PCR para sus propios trabajadores. Todavía no está homologado. Lo homologarán en unos días. Vamos a hacérnoslo. Nos bajamos la mascarilla, sacamos 10 segundos en cada lado. 10 segundos más en las fosas nasales, en ambas. Abrimos el bote con la solución, metemos, rompemos y cerramos. Lo llamativo de este test es que luego se juntará con el de mis vecinos o compañeros de trabajo. Por lo tanto, se hará una sola prueba PCR a todo el conjunto para determinar si hay rastro de coronavirus. Se economiza y en vez de hacer tantas pruebas como trabajadores, se hace una sola. Sencillito. Eso te ha gustado a ti, Chema. Sabe mucho de ello. Es el más escatológico de la mesa. Por eso le ha tocado. Bueno, tú conoces el caso de Lina Callizares, ¿no? Sí, lo vamos. Ya sabéis que siempre me entero el último de todas. De estas cosas, ¿no?